Vamos a hablar un poquito del Tahanún, de las súplicas que se hacen los días lunes y jueves. Explicamos que los lunes y jueves son días de rigor, por lo tanto es una de las razones por las cuales se saca y se lee la Torah. Ahora, el Arizal estableció que en estos días se leyeran súplicas adicionales, que son que nada más y nada menos son Selijot, igual que en el mes de Lul, igual que en Terosh Hashanah y Kipur también, en las cuales decimos el Melech Yoshef Al-Kisera Hamim, decimos Falla Avor varias veces, y vamos a explicar por qué. De una manera no detallada, vamos a explicarla hoy, para que la persona vaya pensando y si tiene más preguntas, por supuesto las puede hacer. Entonces, dice aquí en un sidur cualquiera, en los días de Sheni, de lunes, Bahamishí, jueves, se agregan Tahanunim, se agregan súplicas, por ser días de rigor, antes de decir el Kadish, antes de sacar la Torah, para ir preparado a la Torah. Entonces, inmediatamente fue la Tefilah, para que no vengan los acusadores, dice, ¿quién es este que está diciendo Tefilah? Este no es el que hizo esto y esto ayer y anoche, etc. Entonces, de pronto, está, entonces hay que pedir súplicas, por ejemplo, que el que primero, que confiesa, ya así baja su pena. Entonces dice así, empieza el Melech, después que decimos lo regular, que se dice todos los días, Hashem, Hashem, el Rahúm, el Hanumba, el Ya'abor, el David, el Eja, que tiene un gran secreto, es el de David que se dice todos los días callado. Y no levantar la voz, ni en una sílaba, tratar de decir lo más callado posible, lo más concentrado. No levantar la voz. Después, Avinu Malqueno, ya se puede decir. Ahora, el Melech Yosheva, el Kisera Hamir, lo explicamos en la introducción 6 de Tikkun Ezoar, cómo se mueve el árbol de la vida. Vayaabor, tiene varias palabras, pero también lo vamos a explicar en Tikkun Ezoar, y no vale la pena aumentar. Aquí ya está explicado. Entonces, Vayaabor, tiene Aim Bet, que es 72, tiene Vav, que es el Zen Ambim, la conexión, el puente de las 6 sefirot, tiene la Yot con un punto, un Dagesh, que son dos Yot, 10-10, es decir, cada sefirá con cada sefirá, es decir, cada sefirá contiene entre una 10. Tiene la Resh, que vale 200, que es el paso, por eso dice Vayaabor, es el paso eso. Entonces dice, Vayaabor, quiere decir, uy, 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 como pasa, pasa de una vez. O sea, que pasa el juicio. Entonces tiene ahí la bondad, el Aim Bet lo tiene ahí. Ahora, después dices, Anshé Emuná Avadu. Anshé Emuná Avadu, las últimas letras de Anshé Emuná Avadu de cada palabra me da la letra Yot, última de Anshé. Emuná Avadu Avadu, me forma el nombre de Dios incompleto. Yot Avadu, y la letra Avadu, falta la última Avadu, que es la Shechina. ¿Por qué? Decimos aquí que las personas de fe, de personas que practican todos los días la Torah, las personas que nos defienden y que practican todo el tiempo, las mitzvot, esas personas, Avadu, esas se acabaron en el mundo. No hay como eso. Hay gente que lo hace con interés, gente que lo hace con cualquier cosa, pero la verdad, la gente de verdad se acabaron. No hay gente auténtica. Perdón con eso que son auténticos, pero aquí me dicen eso. De verdad, Sadiqim grande es, no es la generación. Entonces, Anshé Emuná Avadu, dice, Yot Keivav, que le falta la gente, le falta la Shechina. Falta esa gente, porque ¿quién es el que se apega a la Shechina? El Sadiq. Tenemos el árbol de la vida, el que se apega a la Shechina, es el Sadiq. Entonces, ese Sadiq no hay, que le falta la Shechina. Entonces, Yot Keivav, que. Esas personas que venían, Baim Behoach Maasehem, que venían con la fuerza de sus acciones. La fuerza de sus acciones atraía a la Shechina automáticamente. Esos eran héroes que se paraban ahí y determinaban la presencia divina. Ellos apartaban y expulsaban cualquier decreto divino o malo que pasaba en el pueblo de Israel. Ayuná Lunejomá eran murallas de nosotros. Baqzebe Yozá, el momento que si Dios se ponía bravo con nosotros, Hashbe Shalom, Dios nos defendía. Etcétera, etcétera, etcétera. Después, esta vez, el Melech Yoshe Valkizé, igual que Selijot, y después viene Baia Abor, pero después viene Tamanu Merahot. ¿Qué quiere decir eso? Tamanu Merahot, quiere decir, nos hemos sorprendido de tantas cosas malas que pasan en el mundo y lo curen al pueblo de Israel. Quiere decir, Taf Imem Meda Tam. Si ya no hay esas personas que nos defienden, eso es Antiquín, ahora tenemos que ser personas inocentes e íntegras. No tenemos que empezar a preguntar mucho por qué pasan las cosas. Porque hay que esperar ser personas íntegras y personas inocentes en el pensamiento y no maliciosas con respecto a los sucesos. Entonces ahí Dios nos va a responder. Porque ya se debilitó nuestra fuerza con tantos problemas y tantas dificultades. Estamos muy abajo. Estamos tan bajo hasta el polvo de la tierra. Solamente necesitamos la misericordia. Otra vez decimos el Melech Yoshev, que se siente en el trono de la misericordia, después va allá. Después viene, Elohenu veloheavotenu al ta'asimanu halah. ¿Qué quiere decir eso? Elohenu veloheavotenu. Cada vez que encontremos Elohenu veloheavotenu, es Alef de Ava, Vav del Zerampim Conector, y la otra Alef de Ima. ¿Quién es la Ima? La Bina, el entendimiento. Quiere decir, ahora que no nos queda nada, lo que nos queda entender, estudiar Torah. Ava es la sabiduría y el entendimiento de la Torah van a causar el Vav, que es el entendimiento. Entonces, al haber esas dos conexiones, estudiar Torah, ahí nos va a llevar a practicar la bondad, a practicar la disciplina en el estudio, a practicar el apego a Dios, practicar el estudio de Torah, a practicar la tefilah y a practicar, a respetar a los satikim y unirnos a ellos para influenciarnos de ellos en el estudio, en la acción, en el comportamiento. Entonces, todo esto, esto se refiere, ya después vienes más, no más lefaneja. ¿Qué vamos a decir delante de ti? Si ya, los satikim no están. Ya, no podemos ser porque el mundo nos ha corrompido y ya no podemos ser tan inocentes y tan íntegros. Estudio de Torah, hasta en eso no es difícil. ¿Por qué? Porque estamos oscurecidos, estamos todos ya como llenos de carbón, trabajando en una mina, que no nos deja llegar la luz de la Torah en la diáspora. Después, estamos invocando cuando aquí en Zerampin. Jeji, ratzón, mi lefaneja, Adonai, elogeno, veloé, aboteno. Ninguna tefilá llega sin alabar a Dios antes con siete argumentos. Entonces, miren, manden esta tefilá por WhatsApp. Qué bonita es para que manden a las diez personas. Es puro bluff. Las tefiló son hechas por los santiquín porque tienen su dirección específica donde llegar y su peso específico. Por lo tanto, saben dónde llegar. Jeji, ratzón, mi lefaneja, Adonai, elogeno, veloé, avotenu. Siete. Ejeset, yeburati, ferre, netzach, od, yesot, malchut. Entonces, va a venir la misericordia. Pero para qué veurahum, yehaperavon, veloyashjit, breshapó, veloyashjit, colhamató, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece palabras de veurahum. ¿Para qué? Para decir, buscar misericordia. Aparte, cuando veamos todo, va a venir, vamos a ver el nombre que estamos, que ya no tenemos la alef, la dalet, la nun y la yot, quiere decir, la shejinah, la presencia divina está lejos. Lo que pedimos a Dios que vuelva a la presencia divina, a Ziyon, al monte del templo y se reconstruya, eso ya acaba con todos los problemas. Lo demás son, cualquier, cualquier solución que busquemos sería una solución mientras tanto, parcial. Estamos buscando una solución total que la reconstrucción, pero eso es, primero se tiene que reconstruir cada persona, su templo, particular, que es su cuerpo y su alma para traer así a la redención. Después, que no venga Ketsef, ¿qué quiere decir que no venga Ketsef? Ketsef es Yetzelara. Por eso, en Birkata, Amazon, no aparece la letra Pei final. La letra Pei final es como la, como la culebra que se abre y se prepara a embestir y a picar y a morder y a sacar su veneno. Entonces, también pedimos que no haya Ketsef. Y después, Apotea, Yad Bichuva, el último versículo me dice, el que abre las manos para la Tichuva, que es Yad 14. 14 más 14 sería 28. 28 la coja, la fuerza viene solamente a través de la Tichuva. ¿Qué es la Tichuva? Dejar todo el facilismo y buscar el apego a Dios. Eso es la Tichuva. Estamos así porque estamos buscando el facilismo y buscamos los confortos, no salir del área de confort. Hay que, no hay voto de sufrir, pero tampoco hay voto de dejar todo aparte para dejar de sufrir. Entonces, hay que seguir abluchando y luchando. Pues si nosotros luchamos, Dios nos ayuda. Si nosotros nos paramos, vienen los problemas. Entonces, solamente hacia ti, nuestros ojos tienen la visión, están esperando hacia ti. Tú eres misericordioso. La diferencia entre Hanun y Rahum también la explicaremos después. Y recuerda tu legado, tu promesa que nos diste de que le vamos a decir Shema Yisrael Hashem Eloqueno, Hashem. Allá no tenemos más la que sea, no sabemos estudiar Torah. Al final nos queda decir Shema Yisrael todos los días, dos veces al día, cuatro veces al día, para que sea pureza. Una al levantarnos, antes de Corbanot, una en Shaharit, antes de la Midah, otra en Arvit, y una antes de acostarnos. Son cuatro Shema Yis en el día, que con eso vamos a buscar la manera de aplacar todos los rigores que recaen sobre el pueblo de Israel. Baruch Hashem le'olam Amin ve'amén. Amin